Este es uno de los pocos organismos que tiene aumentos adicionales mensuales por diversos motivos, de tal manera que nosotros le propusimos el aumento que establece el Poder Ejecutivo, para el mes de junio un adicional más, además de los 150 pesos que el Poder Ejecutivo va a otorgar a todos los empleados públicos, le otorgamos 300 pesos adicionales. Y comenzamos a establecer un nuevo estatuto de escalafón que nos permita recuperar la autonomía y desentendernos del Poder Ejecutivo tratar de tener plena vigencia la autonomía en el INSEP también para fijar política salarial independiente del organismo y establecer una nueva escala salarial, un nuevo estatuto de escalafón que tenga vigencia a partir del 1 de julio. Esta es la propuesta que ellos no están de acuerdo. ¿Por qué? Como ustedes verán, no solamente el mes de mayo le dimos un adicional de 400 pesos y este mes de junio está previsto los 150 pesos más 300 pesos adicionales. ¿Qué pretenden ellos? Conversen con ellos. ¿Pero qué es lo que escuchó usted? Cuando le dijo esa propuesta, ellos automáticamente dijeron no, tienen un tope. No, porque la provincia establece que los 150 pesos no son remunerativos y ellos quieren que sea remunerativo. Lo que pasa es que no lo fijamos nosotros, sino que lo fija el Poder Ejecutivo. Son todas cosas que se pueden definir a partir del nuevo estatuto de escalafón. Todas las cosas son conversables. No hay, digamos, una cosa tan contundente. Porque un nuevo estatuto de escalafón tiene una visión integral de cómo llegamos hasta acá y cómo queremos continuar para adelante. Intención hay. Intención hay, capacidad de diálogo está y la comprensión de la necesidad de mejorar la situación salarial de los trabajadores también.